Hoy les quiero mostrar el árbol que tenemos en la central de noticias de ADN 40. Hoy, hoy empiezan las posadas y a propósito te queremos preguntar ¿Cómo las vives? ¿Cómo las celebras? ¿Con amigos? ¿Con la familia? ¿Con ponche y piquete? ¿O primero el piquete y después el ponche? ¿O en la cama?